...para el chelo, de primera para Clemente, le quedó a Lecky, fallaba Adrián González, la cambió para Tebes y el centro, Tebes y el centro, Tebes y el centro, Tebes y el centro... ...Lerio Fernández, el chelo delgado que no puede, sacó Ferrero, le va a pegar el pampa de zurda, el pampa... ...el chelo delgado, el millón... ...Ese aquí es González... ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Ah! De carambola, pero entró, el X, el X, el X, González... ...anuncia que Boca a los 10 del primer tiempo, le está ganando... ...Gol de Boca, delgado, salve el arquero, el X, el X, gol, 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 sí... ¡Gol! ¡Gol de Boca, de Boca, de Boca! Lo hizo el X, a los 19 minutos, Ezequiel González... ¡Gol de Boca, 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 lo hizo a los 5 minutos y medio... ...el X, González en la bombonera, Boca abre la cuenta, Boca 1, independiente, merece en 0, el X, González... ...va a enfrentarlo a Carboni, se comió la maga de Carboni, pasó Raúl... ...falta contra Esteves, insiste Raúl Esteves, parece el de Boca... ...se vino, Ezequiel... ...Gol... 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 ...Bueno, ya está trabajando con el resto de los compañeros, el Messi y Guillermo... ...si todo anda bien contra Racing 2... ...que espere que se viene el gol gordito... ...es de Braca, se lo va a Braca, gol de Braca... ...Gol... ...en el camino Tevez... ...viene la pelota para Ezequiel González, levantando la cabeza, pasó el Negri Barra a toda velocidad... ...prepara el remate y va a... ...Gol... 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 ...Solomonka... ...Gol...